Nos encontramos en la Basílica y Claustro de la Orden Dominica, donde se encuentra una capilla dedicada a nuestra Santa Limeña y patrona de toda América, Santa Rosa de Lima. Vamos a hacer el intento de poder entrar para poder apreciar la capilla que tiene nada más centrando a mano derecha. Aquí vemos una representación de los principales santos dominicanos en una representación nueva, más acorde a los tiempos de hoy. En la parte superior está Santa Rosa. Este es Santo Domingo, Giorgio Fassati, Santa Catalina y aquí Santa Rosita. Vamos a ingresar. Gracias. Gracias. Este es el lugar. Gracias. 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 Gracias.